...del joven utrerano Fernan Guirao, que continúa imparable en su prometedora carrera musical. El artista utrerano que revoluciona las redes sociales con su original y rompedor estilo, es ahora uno de los siete seleccionados para la primera edición del Unison Constest. Si representará a Utrera en esta gran cita, sí que toca apoyarlo. Lo escuchamos. El 9 de marzo se realiza en la Universidad de Sevilla un concurso llamado Unison Contest, que este año es la primera edición, organizado junto al Centro de Iniciativas Culturales. Y soy uno de los participantes. La iniciativa se lleva a cabo por la Universidad de Sevilla, junto al Centro de Iniciativas Culturales y absolutamente todas las facultades que rodean y forman la Universidad de Sevilla. La idea de presentarme surge porque me llegó una invitación por parte del equipo diciendo que querían contar conmigo porque mi propuesta, cuando se había reunido el jurado, como que se había puesto en valor de que les interesaba para llegar a ser representado. Entonces, a raíz de esa invitación, decidí inscribirme. Pues el proceso de selección, a ver, no sé cuánta gente se habrá presentado en concreto, se escogen unos siete concursantes, tanto solistas como bandas, y no sé qué criterios habrán llevado a cabo. Sé que compañeros míos se han presentado porque vieron la oportunidad, porque les salió en redes un anuncio, pero en mi caso fue por la invitación. Y en cuanto a lo que es llegar a ganar, es una única gala, el 9 de marzo, en la que el 50% del voto es jurado, que está formado por personas que forman parte de Canal Su, de Canal Fiesta, de diferentes radios, etc. Y el otro 50% del voto es del público.